...y eso, está con nosotros cachos que vienen recuperándose de un siglo duro, pero ya está reclamado y nada, quería agradecerle su presencia, en el cómic Diego Tercero está basado en una canción que se reunió en el año novembro, llamada Diego Tercero, si bien la obra habla sobre la historia de los niños y la familia, para Cacho tenía otro contexto que me di en el colegio, bienvenido a Cacho. Gracias, Yoyo, hola a todos, buenas tardes, felicitaciones por este vagón, esta fecha del cómic, el hermoso de la bella comunidad que se forma en torno al cómic, desde los primeros de los años ochenta, hasta toda la juventud que vemos hoy día, con mucha vitalidad. Estamos acá, junto a Yoyo en San Francisco, para conversar un poquito de este cómic, que hizo Díos de Cero, y enviado al principio, en una canción, del grupo que yo formé con mi hermana, Corazón Rebelde, en los años ochenta, y salió aquí en ADC, pero ahí por el 84, el 85, en plena, en plena dictadura, y va bien. La historia para nosotros, para conversar de Díos de Díos de Cero, tiene que ver igual que lo que le empezó a Yoyo con la infancia. Y creo que es un muy buen momento, ahora, que estamos en este año, de conmemoración, de rememorar lo que fue el golpe de Estado, y los diecisiete años de la dictadura, para hablar de un tema que se conversa poco, que es la situación sufrida por los niños en dictadura, por los niños que fueron asesinados, por los niños que estuvieron presos, por los niños que nacieron en propiedad, por los niños que se tuvieron que padecibir, y luego, por supuesto, por los niños que sufrieron la enorme pobreza que se desató durante la dictadura y que fue la inspiración de Yoyo. Para nosotros fue la historia de un primo, José Miguel Ganado, miembro de la dirección clandestina del MIR, que en esa segunda mitad de los setenta se habían roto las redes de apoyo, y en particular los lugares donde poder seguir el trabajo del destino, terminó escondiéndose en la casa de una tía, y se enamoró de una tía. Los juntos tenían ni siquiera veinte o dos, una cosa así, veinticinco años, y ella quedó embarazada de José Miguel, y justo en ese momento dio con ellos la dina, allanaron la casa, se llevaron a José Miguel, se llevaron a mi prima, ella embarazada, bueno, a él lo torturaron salvajemente, como sabemos que hizo la dina, a ella le pegaron, pero por suerte le pudo salir, y nosotros que teníamos en ese momento en Francia, estábamos con el grupo, con el sonido de él, en nuestros veinte años, sentimos muy fuertes esa situación, y escribimos esta canción, este rey de rock, tío carcero, tratando de decir, no le temas a la policía, nosotros somos los tíos carceros, y nosotros estamos aquí para apoyarte, en una parte yo canto, con ti yo quiero volver a ese continente, a bailar el rock and roll de raya y el canto del fútbol, y a pesar de que todos nuestros sueños no se han cumplido, y se cumplieron, yo creo que era el espíritu de bailar el rock and roll de raya, de cantar el canto del fútbol, que nos tiene aquí todos juntos, a cada uno de los sueños que es una parcela, aportando con lo que puede parecer, al menos de nuestra fiesta de nuestro entorno, algo más solidario, algo más profundo, algo más creativo. Y yo me contaba que vengo pasando un momento difícil, como a mucha gente le ha pasado, tuve cáncer, tengo cáncer, no sé todavía, en febrero me lo dijeron, y entonces estuve pasando un momento muy duro, con un tratamiento que me dejó en el mercado, y era como una pelea con un maestras y nacionalmente estuve en el suelo, y poco a poco voy siguiendo adelante, gracias a las personas que todavía no me han visto, que no se estuvieron, pero ese tipo de peleas, así que uno piense en una cosa importante de la vida, que por ejemplo para mí es estar acá, es mi primera salida, para aportar, para participar, entonces solo quería agradecerle a todos ustedes por venir en un día frío, por apoyar a la gente que está haciendo con nosotros, y creyendo que desde el ambiente podemos ir cambiando nuestra vida, ir cambiando nuestro país de vida, así que muchas gracias a todos, un trombo que vamos a ver en la noticia de la nueva edición del Dío Nacero, con trabajo, ¿no? Y de eso les dejo la palabra a Yoyo también para que nos cuente su visión de esos niños, que hicieron también en este dibujo sobre los niños de la cadena de chingones. Gracias a todos. Aguante el cacho, aguante el corazón proeldo, aguante el punk chileno, y ya viene el día de hacer esta edición del Dío Nacero, que tú quieres que te dé un poco más que cada año en venta, y que sea lo que querés, o si querés una nueva firma, ahí estamos disponibles. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos, y nada, gracias a todos. Gracias.